Toyota Verso, impresiones, sistema multimedia, Toyota Touch & Go 2. El nuevo sistema Toyota Touch & Go 2 es opcional en toda la gama. Tiene una pantalla táctil de 6,1 pulgadas. Su funcionamiento no es del todo satisfactorio, ya que hay un tiempo entre la pulsación y la reacción del sistema. Para acceder a los ajustes del sistema hay que entrar en el menú Setup. En este menú podemos realizar una copia de seguridad o ver la información del sistema para poder registrarlo en la web de Toyota. Desde este apartado también es posible variar el brillo y el contraste de la pantalla. Pulsando una vez el botón físico Map, accedemos al mapa del navegador. Un navegador cuya actualización cuesta 119 euros. Los gráficos son en dos dimensiones o en perspectiva. No tienen gran resolución y en ocasiones el usuario puede cometer errores de apreciación. Pulsando el botón físico Nav o el táctil con el mismo nombre, accedemos al menú Navegación. En el apartado Mis destinos se muestran las ubicaciones almacenadas, las últimas visitadas y también el distín de teléfonos. Aunque en nuestro caso utilizamos un Samsung Galaxy S3 Mini, en este apartado no hemos podido realizar ninguna operación. Para introducir una ciudad es posible hacerlo bien a través del código postal o escribiendo el nombre directamente en el teclado. Entre pulsación y pulsación hay un pequeño tiempo de espera que puede ralentizar el proceso. Cuando hay menos de 5 resultados aparece un listado con los coincidentes. Cuando tengamos todos los campos necesarios rellenados, hay que pulsar Calcular ruta. Hay dos opciones. Por defecto, el sistema calcula la ruta predefinida. Es más rápido. Pero si el usuario quiere cambiar de ruta, no puede ver las diferencias. La otra opción es activar el modo Mostrar alternativas de ruta. El sistema tarda unos 10 segundos más en realizar el cálculo, pero permite ver al usuario las características y un gráfico con las tres rutas disponibles. Con un teléfono móvil compatible conectado mediante Bluetooth, el usuario puede ver una imagen de 360 grados del sitio, gracias a la plataforma Google Street View. Otras posibilidades para elegir un destino pueden ser buscar un punto de interés o utilizar Internet para realizar una búsqueda. Para esto último es necesario un teléfono compatible. Analizamos estas funciones en un vídeo específico. En avanzado, el usuario puede seleccionar un punto directamente en el mapa, introducir coordenadas geográficas o cargar desde una memoria USB o desde el servidor puntos de interés o rutas. En este último caso es necesario un teléfono compatible. Una vez cargada, la ruta queda almacenada en Mis destinos. El sistema Toyota Tachan Go 2 puede recibir avisos del tráfico a través de las ondas de radio y, en caso de tener un teléfono móvil compatible conectado mediante Bluetooth, recibir alertas en tiempo real. Estas últimas son más eficaces. En cualquiera de los casos, el sistema muestra información y un mapa del lugar del incidente. Para cambiar la configuración de los mapas, ver información de la ruta, un listado con los giros o seleccionar qué ver en el mapa, es necesario acceder al menú Ajustes. Desde aquí también se cancela el guiado al destino. La conexión Bluetooth para teléfonos móviles es de serie en toda la gama. En el menú Setup, el usuario puede buscar un nuevo dispositivo o seleccionar uno de la lista. Puede haber hasta cuatro almacenados. También puede escoger uno de los tres tonos de llamadas disponibles, así como el propio del teléfono o no seleccionar ninguna melodía. Pulsando el botón físico Teléfono, accedemos al menú principal. En él hay un teclado. Al teclear un número, no aparecen resultados coincidentes. En la agenda, para buscar un contacto, solo se puede seleccionar la primera letra del mismo. Una vez encontrado, podemos realizar una llamada o ver detalles. Con un Samsung Galaxy S3 Mini, la imagen del contacto se ha transferido, pero no la dirección. El sistema permite almacenar teléfonos en la memoria interna. Estos se pueden ver en una pestaña específica. El listín de llamadas muestra las pérdidas, recibidas y realizadas. Dependiendo del teléfono móvil, es posible enviar un mensaje de texto. Se puede hacer escribiendo uno nuevo o utilizando las plantillas. Estas pueden modificarse. Al recibir un nuevo mensaje, no aparece ningún testigo. El sistema no lo reproduce por los altavoces, solo muestra el texto en la pantalla. Con el sistema Touch & Go 2, el usuario tiene la posibilidad de conectarse a Internet para realizar búsquedas en línea, ver el correo electrónico, imágenes utilizando Street View o Panoramio y utilizar aplicaciones. Realizamos un vídeo específico con este contenido. Al conectar una memoria USB con imágenes, el sistema muestra una presentación de las mismas. Solo funciona si el coche está completamente parado. Este sistema incorpora la llamada de ayuda Toyota EuroCare. Para realizar la llamada hay que tener un teléfono móvil conectado y seleccionar el país de residencia. El sistema Toyota Touch & Go 2 no puede tener radio digital. En la memoria, el usuario puede almacenar 6 emisoras de música, ver un listado con 48 emisoras o hacer una búsqueda manual. Además de la radio, podemos conectar una memoria USB con archivos de música. En la pantalla aparece, en caso de tenerla, la carátula e información sobre el audio, así como una barra de tiempo que no sirve para realizar avances rápidos en una canción. Para hacer esto hay que utilizar los botones de la izquierda. Pulsando sobre la imagen aparece un listado con todas las canciones del dispositivo. El sistema permite realizar búsquedas, por ejemplo por autor, pero no hay posibilidad de ver las carpetas tal y como las hemos guardado en el dispositivo. Un reproductor iPod puede conectarse a la toma USB sin necesidad de un cable específico. El menú es el mismo que hemos visto anteriormente, aunque en esta ocasión hay más posibilidades de búsqueda. Al reproducir un disco CD, la interfaz de la pantalla es distinta. En este caso, al pulsar el botón Buscar, sí es posible ver las carpetas según las hemos grabado en el disco. Utilizando la conexión Bluetooth, podemos reproducir música. Hemos utilizado un Samsung Galaxy S3 Mini. La información del audio se ha transmitido, pero no la imagen. Tampoco podemos hacer búsquedas. En la pestaña Audio del menú Setup, el usuario puede regular el volumen entre los distintos altavoces del sistema. O ajustar los sonidos graves, medios y agudos. La cámara de visión trasera es opcional. La imagen muestra unos gráficos de colores que no se mueven solidarios al volante. Al pulsar cualquier botón del climatizador, en la pantalla se visualiza un display con información. La imagen muestra un disco de colores que no se mueve en el disco.